Hola, sí. Bueno, y esta vez volvemos con una música de Aventura. Ya que me lo pediste, amiga, vamos a tratar esta música, aunque estoy un poquito mal de la garganta. Vamos a tratar esta música Romeo y Julieta Aventura. Vamos a tratarla. Para todas aquellas personas que les gusta esta clase de música, vamos a tratarla. Para todas aquellas personas que les gusta esta música, vamos a tratarla. ¿Cuándo me miras en la cara? ¿Será que no quieres que no te quieses enamorada? Tus ojos demuestran pasión de falsos sentimientos. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueras por dentro. ¿Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos negarme? Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte. Si antes de inventarse el amor yo ya te estaba amando. Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, han guardado tu retrato. ¿Y a dónde eres, mi amor? También está la ilusión, me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero atribuyo en tu actitud, me pide recubrarte. Llegué a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, me conozco de más, si todavía me amas. No importa que te alejes de mí, me extraviaras mañana. Especial son. Especial son. Hola. 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 Mi padre. Hola. Dizanzo le del chat. Ártala. Hola. Hola. Mi padre. Hola. Mañana. Y entonces si no te haré más canciones, no te diré más palabras Que estimula sangre sin que no te amas, que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado El tuyo ya no se conserva la historia de los enamorados Las novelas, las bolsillas de amor, las viví a tu lado Recuerdo cuando te hice mujer y te llamaba a tu banda Yo te cantaba con mi guitarra y luego me besaba El tuyo ya no te hagas de daño sabiendo que me amas ¿De dónde eres de amor? Frita la ilusión, me pregunto acaricente Yo sé que yo fallé, pero tú, yo en tu actitud, me pide recuperarte Llegué a sentir amor, juntas la pasión y a mí me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que te alejes hoy de mí, me extrañarás mañana ¿De qué abusitos?